También el maremoto provocado en Japón causó destrucción acá en nuestro país, en Chile. Incluso algunos poblados quedaron sin agua potable. Hasta hace tres días Clementina estaba reticente a dejar su casa a orillas del mar y trasladarse a una vivienda ubicada a mayor altura. Pero las grandes olas que afectaron a Dichato la madrugada del sábado la hicieron cambiar de opinión. Pero el mar entró y sacó todo lo que había adentro. Aquí no hay ninguna defensa. El pueblo mismo yo creo que no tiene nada de nada. Su casa podría ser una de las 40 que el gobierno tiene contemplado expropiar en Dichato para construir un boulevard costero y así reducir los efectos de un tsunami. Todos aquellos que vivan y que tengan propiedades en la zona de alto riesgo donde no se construyan obras de mitigación siguen siendo propietarios de sus terrenos, pueden seguir teniendo usufructo de sus terrenos siempre y cuando cumplan con los requisitos que son actividades no residenciales permanentes. Y aquellas personas que tenían su única vivienda en la zona roja van a tener la opción de acceder a un subsidio para una vivienda nueva, en un terreno nuevo, en una zona segura, lo más cerca posible donde vivían. En Dichato tenemos que expropiar 40 propiedades, pero le vamos a dar la tranquilidad a 800 familias. En Coliumo por fin sale agua. Las fuertes marejadas dejaron sin energía la planta que surtía de agua potable a toda la comunidad. Se contaminaron las aguas con agua de mar, están un poco sucias, hay que limpiar las cañerías porque se llenaron de barro. Vamos a hacer una prueba el día miércoles y ya el fin de semana debería estar funcionando 100% de manera aparativa. Esta no fue la única polémica. La segunda sería un nuevo horror del Choa. El viernes el Servicio Ideográfico y Oceanográfico de la Armada publicó en su sitio una alerta de tsunami que fue dejada sin efecto 10 minutos después. Luego fue repuesta. Estimamos que es una falla técnica que puede haberse producido por el sobresaturación de consulta. A pesar de la llamada falla técnica, el Choa aseguró haber continuado informando a la ONEMI sin interrupción. Dejamos por algunos momentos.